Este error que te voy a decir ahora seguramente es uno de los errores más cometidos en internet porque todo aquel que tiene un emprendimiento, que tiene un negocio, que tiene una profesión o un oficio muchas veces sin conocimiento lo que hace es mostrar lo que vende en redes sociales ¿Y qué pasa? Eso no genera confianza y la confianza es una de las partes fundamentales de la fórmula para vender si no tenés confianza para comprar algo, no tenés confianza en el productor, no tenés confianza en el producto no sabés si te va a acompañar en el proceso una vez comprado ese producto y no tenés la confianza como para sacar la tarjeta y pagar no es un dato menor, es un dato bastante valioso dentro de la transacción y el proceso de compra y mucha gente lo descuida y el error principal es pretender que con uno o dos contactos la persona ya sienta la necesidad de comprarte algo y eso no es así, está calculado que al menos siete contactos necesita la persona para realmente evaluar si puede comprar un producto o no en otro video hablamos de la importancia del email marketing bueno, el email marketing ayuda a potenciar esto y a acercar a la persona al proceso de compra pero claro, tenés que estar enviando emails la persona te tiene que conocer y tiene que confiar en el producto y en el productor así que yo te diría que es uno de los errores principales que veo y que sucede porque no conocen el proceso que tiene que atravesar el potencial cliente que primero te descubra, luego considere realmente comprarte el producto para que luego recién se produzca la conversión gracias